Me encuentro en un lateral del Palacio Nacional de la capital donde la Asociación Profesionales de Agropecuarios decidieron marchar el día de hoy miércoles pidiendo reivindicaciones salariales, entre otras cosas. La policía lo detuvo ahora en esta calle 30 de marzo supuestamente alegando de que necesitan llegar a un acuerdo para no obstaculizar la vía pública. Le están dando paso por otro alrededor y se van a dirigir hacia el Palacio ahora. Nos encontramos aquí desde La Vega con una asociación también de agrónomos profesionales agropecuarios donde vinimos a las 6 de la mañana a respaldar dicha marcha. Desde el Palacio Nacional les reportó Hamilton José Pacheco, reportero gráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!